Como cada martes en Córdoba, hoy por hoy, el inquilino. ¿Qué tal, Juan Bolaño? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es hoy, el inquilino? Hoy tenemos a Alberto de los Ríos, concejal de Canemos en el Ayuntamiento de Córdoba. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por esta oportunidad. Que va a leer el poema Mis problemas con el judaísmo, de Carlos Pardo. Del libro Los allanadores. Del libro Los allanadores, en el que Carlos Pardo se encuentra, mientras que cuida a su madre, se encuentra con el 15M en la Puerta del Sol. Un poema que vamos a escuchar íntegro en su versión audiovisual, en nuestra página web, en radiocordoba.es, lo van a poder ver. Y aquí en la radio, puesto que es un poema muy largo, vamos a hacer una versión radiofónica más reducida con algunos fragmentos. ¿Pero por qué ese poema, Alberto? Un poema que podía haber sido escrito perfectamente aquí, en ese mismo momento, en lugar de la Puerta del Sol, en el templete del boulevard, ¿no? Que es como nuestro icono del 15M local, ¿no? Y que muestra una, en fin, yo creo que una cierta mirada distante y cercana, como una especie de zoom que se acerca y se aleja hacia el momento, con un tono, con una cierta ironía y una cierta distancia, ¿no? Que creo que nos viene bien a todos y a todas para tomarnos esto con otra... con una cierta distancia también sobre nosotros mismos. Sí, porque independientemente de adherirse a las cosas, hay que valorar el talento. Y en este caso, Carlos Pardo realiza esta edición con mucho talento. Lo escuchamos y lo vemos. Lo escuchamos. Gracias, Alberto. A vosotros. En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino. Mis problemas con el judaí. Mi apellido significaba paraíso, pardés, huerto o vergel, pero también los cuatro niveles de escritura. Peshat, el literal, remez, el alusivo, derash, el homilético, y sod, secreto o místico. Pardés, un paraíso. Del color de la espiga, bajo nubes uniformes, con una carretera azul anguila, o un camino de tierra. La mañana del día de la revolución, veníamos de casa de mi madre. Mamá estaba en el suelo y, misteriosamente, había dejado 50 euros en la mesa para que hiciéramos la compra en un 24 horas. Nos llamó desde el suelo. Me he caído. O sea que se había caído, se había levantado, para sacar dinero del cajón donde lo esconde y había vuelto al suelo, boca abajo, con el teléfono en el suelo y el billete en la mesa. Nos fuimos cuando estuvo más tranquila y entonces nos pilló el atasco. Había fútbol, además de revolución, y después de infructuosas vueltas, aparcamos en el ayuntamiento, en zona azul. La mañana siguiente ya estaban instalados cuando fui a trabajar y eran más por la noche, de vuelta al trabajo. Yo conocía a dos o tres, pero no saludé porque eran los filósofos del metarrelato. Cómo se organiza una asamblea, cómo se construye el relato de una asamblea, qué le falla al relato de una asamblea, un gordito les daba la razón, etc. Y de noche volvimos. Se escuchaba el eco de la historia a escasos metros de casa y no dejaron hablar a nuestra amiga argentina porque politizaba la protesta y era una revolución apolítica. Esa noche acabamos en el grupo que elaboró el dichoso manifiesto de cinco puntos. Cuatro días después no estuvimos en el minuto de silencio. Mamá se había caído, otra vez, pero no llamó a sus hijos sino a los bomberos. Los bomberos rompieron la ventana y atrancaron el bombín de la puerta y el cerrajero, cuando vino, dijo que el bombín estaba bien y no sabíamos usarlo. Yo contesté qué coño va a estar bien, pero abrió a la primera y se marchó sin arreglar. Volví a probar y no abría, de verdad, así que tuvo que volver el cerrajero varias horas más tarde y nos perdimos el famoso minuto de silencio que salió en las televisiones el día multitudinario y quería cobrarnos una nueva visita, aunque evidentemente sí que estaba roto el bombín. La primera asamblea de política a largo plazo, nombre teleológico, mostró que claramente había dos bandos rivales, reformistas y revolucionarios. Y los moderadores, líderes de la estudiada mística asamblearia, eran dos estudiantes de historia del arte, Jordi y Carmen. Intenté argumentar que la dicotomía era entre reforma y revolución y que era un error de medida temporal, un ajuste sincrónico a un problema diacrónico. Una reforma, por ejemplo, la de la ley electoral, podía convertirse con el paso del tiempo en un cambio de todo el sistema de representación democrática. Entonces había descubierto mi teoría de los armónicos, una noche lavándole a mi madre la cabeza. Ella estaba sentada en una silla de ruedas con un cubo de agua detrás, pero oraba no sé qué del peluquero y los tres pelos de su barba mientras Joaquín Achúcarro, el pianista, explicaba en la tele los efectos lunares en la ondina de Rabel. La rala, perdón, la rala pelambrera de mi madre y el piano ultramundano se incendiaban contiguos con la medicación. Para que una experiencia esté completa, un imprevisto agente secundario añade su ingrediente disonante, pensé, disonante tan solo en apariencia porque eso es un armónico. Armónicos que clausuran la experiencia, le dan, si no sentido, al menos compañía o mejor dicho, complexión. Me sentí beatificado por mi teoría y comprendí los haikus, aunque se me pueda tachar de ornamental y de horror al vacío. Pero solo al comienzo, cuando no sabes qué más ingredientes van a imponer su disonancia irreductible al éxtasis. Y aún hay más. La existencia de un armónico oculto confiere la tonalidad, puesto que la armonía se reduce a la existencia de dos elementos en un espacio y en un tiempo, siendo uno amor. Todo afina en su clave, hablando en plata. Armónicos, pimientos rojos y pimientos verdes, mientras el sempiterno gris de las heladas es amarillo en las banquetas de las vías del tren del hospital. Armónicos, no uso pijama, dice ella, que es andaluza, treinta y tantos. No pijama a juego, madre, pantalón y camisa, porque la Navidad se acerca y teme los regalos. Pero los anarquistas, al grupo surrealista de Mesiodad, un nombre como cualquier otro, en este caso el suyo, la representación le daba igual y lo mismo las leyes. Si decíamos ley hipotecaria, el grupo interrumpía con la frase agua fiestas, modificar implica reconocer la ley, es decir, legitimarla. Tasa Tobin y contestaban que todas las normas son represoras, los estados autoritarios. Después de varios días ejercitando paranoias con el resto de asambleas más pragmáticas que nos llamaban policía de la revolución, Carmen y Jordi nos abandonaron. Un viejo sugirió que iba a votar al PSOE y le silbamos. Un barbita del grupo surrealista de mi ciudad dijo que había que aprender de la fragmentación de los pequeños estados autónomos como al final del imperio romano. Los pueblos bárbaros acuñaron su propia moneda y así se emanciparon del imperio. Yo contesté cuando tocó mi turno, uno tenía que ser respetuoso con el turno, con el tono de voz, esto no es una tertulia de la tele y podías pasarte media hora a la espera y yo hablaba a gritos como si me hubiera tragado un megáfono y me duró meses la afonía. Dije, repito, cuando me tocó, que la disolución del imperio romano y su fragmentación en reinos propició el nacimiento de un verdadero ente precapitalista, transnacional y amorfo, la iglesia católica. Y añadí, el anarquismo es la estética del capitalismo y me abuchearon y una panqui casi me pega. Me quemé, o mejor dicho, me llegó el desencanto. Un desencanto con mala conciencia que se hizo evidente cuatro meses después de peleas y debates cuando acordaron cinco puntos básicos y eran los mismos puntos consensuados la primera noche. Cuatro meses perdidos de mi vida en una misma noche chapoteando en la saliva del fondo del megáfono y comenzó mi decadencia. Me pidieron que escribiera un libro sobre la revolución pero ya no servía. Era definitivamente partidario de la autoridad, de una constitución y de un estado y me costó explicarme que el estado no es una cosa dada sino que hay que inventarlo a cada instante y si se llama estado porque detiene el tiempo en un pequeño punto es por enfermedad gramatical del tiempo un estado sin nostalgia quise decir. La democracia no había fracasado sino que aún no había sucedido irreductible al modelo lingüístico binario paradigma y sintasma sino quizá de facto metafórica un evento un relato. Un gordito me dio la razón y me agobié porque tenía que documentarme si quería volver a debatir con mis compañeros de asamblea y prefería leer a Velo y a Naipol dos reaccionarios y ahí llegó el gran tema judío. Para mí el judaísmo resolvió la antinomia entre revolución y origen. Empecé a leer textos del siglo XVII el gran mesías Sabatai Zevi anunciaba el advenimiento de un nuevo tiempo la restauración el Tikun y su promesa estaba más allá del bien y el mal porque el mesías viene de un mundo previo a la caída y el mundo que lo acoge está convulso como una parturienta un dolor bueno resumiendo el camino hacia la redención pasa por el pecado o bien no lo distingue de lo correcto porque si el mundo es pecado y vaya si lo es solo pecando saltarán los espíritus se llenar liberados de sus vasijas que el hipó abolirán el esto y el aquello y serán reintegrados en la totalidad pero expliquémoslo de otra manera como en la teoría de los armónicos Sabatai era la nota discordante comía grasa de cerdo y blasfemaba y un buen día de 1666 porque estaba fijado por su gran hermeneuta y amigo Natán de Gaza Sabatai el Mesías el último y el definitivo llegaría a Turquía a la tierra del gran sultán y lo convertiría al judaísmo ahí comenzaría su reinado Sabatai comía cerdo y en sus arrebatos cercados de periodos pietistas injuriaba y decían que intimaba con putas como seas el profeta tenía seguidores en toda Europa apátidas de Amsterdam a Podolia de Salónica a Turinskia y detractores aunque fascinados con su buena cabeza durante los ataques melancólicos y su ericción cabalística y cuando Sabatai entró en Turquía un buen día de 1666 el gran sultán lo hizo prisionero dicen que para protegerlo de sus correligionarios ya podía empezar la conversión el sultán embobado Sabatai deprimido y el desenlace ciertamente resultó disonante una huida desesperada hacia una nueva tonalidad cacofónico fue Sabatai Cebi quien se convirtió al Islam nunca me he reído tanto nunca tanto como leyendo la conversión de Sabatai Cebi y de sus seguidores ahora le tocaba al sabio Nazán de Gaza interpretar de un modo favorable la gran tradición y vaya si lo hizo el inquilino en el estado que se rodee a la gran tradición la gran tradición de la gran tradición de Salad y su la gran tradición la gran tradición de Salad